www.posterrevistadigital.com.ar El lugar en el que generamos un espacio que nos permite expresarnos. Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos. Una saludable excusa para compartir e intercambiar opiniones y saberes. Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos. www.posterrevistadigital.com.ar Para compartir e intercambiar opiniones y saberes. Un espacio que nos permite expresarnos. Celebramos los 15 años de la biblioteca. Los talleres que intervenimos en la pintada de la calle son los talleres de dibujo. De Chequiu, dibujo y pintura y de lectura literaria que tienen conmigo todas las semanas. Hoy vinieron todos los que vienen siempre. Se dieron el gusto de ensuciarse. Todos sabían que íbamos a pintar. Entonces se enchastraron con placer. Y escribieron textos de sus libros preferidos. Con los nombres de los autores y los nombres de ellos. Y los ilustraron en los decorados alrededor. Pintamos con látex y con sintético. Que ahí es donde está el problema. El gran problema. Perdimos varios litros de agua ras limpiando manitos. Pero bueno. Pero bien, bien. Quedaron bien las manitos y las ropas. Las ropas no. Vamos a saludar a todas las madres. De los niños de los talleres. Por suerte le trajeron ropa que era vieja. ¿Qué dibujo hiciste? Es un personaje de dibujito. Yo hice una frase. De María en el Amor. Mi hija hice. Yo escribí un poquito. Feliz cumpleaños. Biblioteca Popular Líaz y San Diego. ¿Qué? Nada. Nada. Mirá las manos como las tenés. No, pero no terminé de pintar. No, pero están muy buenas. Pero ¿qué habías empezado? ¿Qué habías empezado a dibujar? Seguí chica, ¿sabes? Sí, personal. Una muy buena experiencia haber trabajado este año en la biblioteca con el taller. Fabuloso. La atención de la biblioteca para con los chicos, para conmigo. La verdad que muy, muy agradecido. Espero que el año que viene se repita. Cualquier persona, grupo o institución, tiene la posibilidad de solicitar su lugar en posta para manifestarse. Entrevistas posta. Entrevistas posta. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida. Vamos a la cultura. Queda aquí. Celebramos los 15 años de la biblioteca y, bueno, hay una multiexpresiva donde se pueden ver circulando por todos lados distintas expresiones artísticas que van desde música, lectura, obras de pintores, de esculturas, infinidad de expresiones artísticas. No es fácil ocultar 21 años de maternidad y pensar que con tus hermanas no te llegué tanto como tú. Estuviste mirando, sentada en el paso. Y los vientos que sobran muy fuertes, pero no somos de paz. En mis tiempos había tiempo. Recuerdo bien que, por ejemplo, la higuera desparramaba esparcimiento y una rosa nos duraba mucho más que cualquier empleo. Cumplimos nuestras expectativas porque fue un gusto haber colaborado y haber integrado este proyecto. Contentas de que el grupo se unió plenamente. Trabajamos sobre el tiempo, que era un poco la propuesta inicial de este encuentro multiexpresivo. Decíamos de un tema que nos convocara, pero a su vez nos dejara expresar. Entonces, qué mejor que el tiempo que tanto nos convoca y nos lleva a pensar. Entonces empezamos con una poesía Mariana Walsh, que también es un homenaje a la biblioteca. Sabemos que la tiene muy presente. Y contamos con el apoyo musical incondicional de Silvia Torres y María Ángeles Arguelles, que en su momento también formaron parte de este taller. Estamos siempre invitando a gente a que se sume esta propuesta que tenemos chicos desde los 15 años hasta los 10, pasando por los 18, por los 20, estudiantes universitarios que están acá en Marcos Juárez y después personas de todas las edades. Algunos no pueden por razones de trabajo algunos años, después vienen, se reintegran o están siempre presentes en los momentos importantes. Y lo ideal es eso, estar juntos, sumar gente y pasarla bien rodeada por los libros que son los mejores amigos. Relógete en tu camino, porque mi vida se apaga. Entrevistas posta Entrevistas posta Pertenezco al grupo de muralistas en grupo y estamos acá pintando el frente de la biblioteca Lidia Cezanelli en los festejos de los 15 años de la biblioteca. Estamos haciendo todos los libros. Ayer a la tarde venimos a marcar, a dibujar y hoy pintamos. Este boceto fue de Chequiu, de Chequiu Pabloni, de Sergio Pabloni fue el que hizo el boceto, la idea y el que dirigió el mural. Y los nombres de los libros los fuimos, los eligieron, los eligió la gente vía Facebook, una votación y como los más representativos, Borges, Cortázar, algún libro de niños, Sábato, los más representativos que nos parecía que no podían faltar. Cuando está oscuro y llenado de oye, cuando cae la noche y no parás de llorar, al final del túnel de los deshaceados, hay un cuerpo abierto a quien ansía llegar. Bueno, nosotros somos parte del Grupo de Información Ciudadana Marco Juárez, que es un programa nacional de CONAVI para las bibliotecas populares. Y este programa consiste en la difusión de derechos, o sea, promueve a las bibliotecas populares como principales propulsores de los derechos, digamos, constitucionales que tiene adquirido la ciudadanía. Entonces, con este objeto, un grupo de Marco Juárez, estamos llevando adelante esta tarea de difusión. El programa contempla varias áreas o varias temáticas. Y en esta primera noche, lo que venimos a presentar son las principales pautas en cuanto a derecho ambiental y dónde tiene que recurrir el ciudadano en cada uno de los ámbitos, tanto municipal, provincial y nacional. O sea, cuáles son las herramientas que tiene para poder reclamar y brindar, digamos, todo el asesoramiento en cuanto a cómo puede adquirir información sobre estos temas. Lo importante, me parece, de esta iniciativa, independientemente de la defensa de los derechos, también dar a conocer que hay derechos que hay veces que la gente no tiene muy en claro, que la Constitución los respalda. Entonces, es una forma también de difundir cuáles son los derechos y si algún derecho se ve vulnerado, tener la forma, el procedimiento, digamos, y los sectores a cual dirigirse para eso. Bienvenida, Cassandra, bienvenida soy miestäni. Sígué y sígué bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que abrí la duda mis tres. Hasta aquí llegó la edición de Posta TV El programa televisivo de www.postarevistadigital.com.ar Entrá a este sitio y aprovecha el contenido de Posta Grupos, instituciones, artistas, deportistas, pensadores, humoristas Gente Posta de nuestra comunidad Hasta el próximo programa Súmate al espacio plural de Posta Hasta aquí llegó la edición de Posta TV